El transporte público continúa siendo de los principales focos de contagio de COVID-19. Vea por qué. Este joven rocea aromatizante y limpia las unidades en la luz roja del semáforo. Está en contacto con los pasajeros, pero no lleva bien puesto el cubrebocas. En general, choferes utilizan este aditamento porque saben muy bien que hay pasajeros que insisten en no portarlo. Están mal porque van a contagiar a otras personas si tienen el virus, pero hay que cuidarse entre todos. ¿Es mejor no dejarlos subir? Pues es denigrar a la gente también. Si no la dejas subir, malo. Si la dejas subir, también es malo. Pero no falta quien lo utiliza mal, apenas cubriendo su nariz. Miriam, junto con su mamá y su hijo, viajan todos los días en la ruta 45. Los tres utilizan cubrebocas y careta. Y en ocasiones prefieren esperar a que llegue una unidad con menos pasajeros para reducir el riesgo de contagio. Me contagié por alguien que no se cuidó. Yo me contagié. Y sí da coraje subir al transporte público. Según guardan su sana distancia, pero en los transportes públicos van llenísimos. Y la mayoría de la gente no lleva cubrebocas. Pasajeros se dicen conscientes de la importancia de no bajar la guardia ante la necesidad de emplear este medio de transporte. Es un relajo esto. ¿Facilita esto la propagación de los contagios? ¿Le da miedo contagiarse a bordo? A mí me da miedo, pero yo siempre ando con mi gel y cuando viajero lejos voy con mi sanitizante y todo. Pues a veces sí nos subimos. Tengo o no tengo, pues sí nos subimos, la verdad. Pero si va muy lleno, la verdad, no lo abordamos. En algunos cruceros ya se observa a gente que vende cubrebocas justo al pie de las unidades de transporte público. En las imágenes, Nery Lucero, Zed Noticias, Miriam Espinosa.